Este barco ha sido fiel en cada tempestad Pero hoy parece de papel Me ha llevado a navegar por aguas que no sé Si contigo puedo atravesar Se respira diferente este aire que hoy se siente Justo cuando estamos frente a frente Soltaré las velas y el timón Que la luna veo donde me lleva esta marea Y soltaré las velas y el timón Porque es a tu nombre escrito en la arena Y en la marea Me ha logrado sorprender El viento a tu favor He perdido de vista la orilla Me ha pasado a mí también Me ha dejado engañar por un agua casi cristalina Y se respira diferente este aire que hoy se siente Justo cuando estamos frente a frente Y soltaré las velas y el timón Que la luna veo donde me lleva esta marea Y soltaré las velas y el timón Porque está tu nombre escrito en la arena Y en la marea Y no voy a pelearlo, no No voy a nadar en otra dirección Y no voy a pelearlo, no Y no voy a pelearlo, no No voy a nadar en otra dirección No voy a pelearlo, no Soltaré las velas y el timón Que la luna vea donde me lleva esta marea Soltaré las velas y el timón Que la luna vea donde me lleva esta marea Soltaré las velas y el timón Que la luna vea donde me lleva esta marea Soltaré las velas y el timón Porque está tu nombre escrito en la arena Y en la marea Y en la marea Soltaré las velas y el timón Gracias por ver el video.